¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Deseo de corazón que todos estemos muy bien, con un día maravilloso y un capítulo más de la Asociación Gourmet de Jalisco, aquí con mi amiga y compañera Ana Gaby Castro. ¿Cómo estás, Ana? Ana Luz, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¡Qué gusto me da! Y ahora vamos a tener unos deliciosos champiñones con el pasón, que como ves, y chile de árbol. Claro, vamos a poner un poquito de chile, porque hay mucha gente que no le gusta la comida picosa, pero esta receta, teniendo ya todo picadito, la hacemos en diez minutitos. ¿Cómo ves? ¡Ay, qué práctico! Súper bien, porque sabes que yo normalmente llevo corriendo a la casa después de trabajo y preparar algo práctico creo que me va a cerrar la vida. Y esto puede ser una botana, porque esta receta nos la pidió la señora María Eugenia, segura, ¿sí? Ella nos pidió que, ¿qué podíamos hacer con los champiñones? Algo rápido y fácil, que puede ser como botana. Y también si le ponemos un poquito de caldo, ya sea de pollo, de res, puede ser una deliciosa sopa de champiñones. Pero en esta ocasión vamos a hacer como una pequeña botana. ¿Te parece bien? Perfecto. Y tenemos aceite de olivo. Nuestro, este... Pues podemos poner nuestra ollita para decorarlo. Sal, pimienta, epazote. Para las personas que no conocen el epazote, el epazote es una planta mexicana deliciosa, que tiene un aroma muy rico y que los mexicanos la utilizamos mucho en los frijoles, en el menudo, en nuestro día a día. Y también el epazote lo pueden utilizar como un té, que ese té es anti-inflamatorio, y también para matar los bichitos del estómago, para los niños y uno también. ¿Cómo ves? Entonces tiene muchas cosas muy nutricionales. Nuestros champiñones, que ya están previamente, recuerden, el champiñón no se lava. Nada más se limpia, se le puede quitar en un momento dado la cascarita, lo picamos, nuestro chile de árbol, cebolla picada, y vamos a poner dos ajos finamente picados. ¿Cómo ves? Rico. Y de ahí nos vamos al sartén. Al sartén. Ahora, hay dos cosas muy importantes. Los sartenes que no tienen téflón, hay que sentir que esté muy bien caliente, para que no se nos peguen las cosas. Y los de téflón, pues que sea a una temperatura media baja. Ahorita lo vamos a tener a una temperatura media alta, que ya está calentando, y ya una vez que estemos guisando, le vamos a bajar a la temperatura. ¿Te parece bien, Ana Gatti? Sí, y tenemos que ser rápidas para que el champiñón no se nos desjude. Exactamente. Entonces, lo primero, nos vamos... Hay que ser generosos con el aceite, ¿sí? Vamos primero con la cebolla, finamente picada. Le damos nada más una zancochadita, para que le dé y suerte su sabor y hervor la cebollita. Y agregamos el ajo. Le vamos a poner un poquito, pero muy poquito ahorita, de chile de árbol. Nada más un pedacito, para que se vaya sazonando con nuestro aceite. ¿Por qué digo poquito? Para que no quede muy picoso nuestro guisado. Vamos a revolver muy bien. Este champiñón, en esta ocasión, para esta receta, que es una botana, estamos hablando de un cuarto de champiñón. Recuerden que el champiñón luego se enjuta. Pueden hacer ustedes medio kilo, pero como es botanita, este es un cuarto de champiñón. Y por último, nuestro epazote. Ana, ¿sí esta receta está súper rápida? Rápida, sencilla, y la pueden comer, es más, hasta se pueden hacer taquitos, taquitos de champiñón, y vamos a ponerle sal, o consomé, yo normalmente guiso con sal, ¿sí? con un poquito de pimienta, y prácticamente estará listo nuestro, un poquito más, porque el champiñón, ya ves que es como muy... Absorbe, ¿verdad? Absorbe, ajá, sí. Pimienta al gusto. Y este también puede, ¿sabes qué? Se me antojaría también estos champiñones con una pechuga de pollo. ¡Ay, qué rico! Rellena con estos champiñones. Y yo al final le pondría el otro pedacito de chile. Claro, yo le quito las semillas para que no sea tan picoso, ¿sí? Sí, pero habrá quien me encante lo picante y se le deje la semilla, ¿no? Así es, chile de árbol, y lo dejamos reposar unos cinco minutos. ¿Te parece bien? Me parece bien. A fuego lento. Y regresamos. Pues, ¿cómo ves, Ana Gaby? ¡Qué delicia de champiñones! Se me está haciendo agua a la boca, Ana Gaby. ¿En qué más lo podemos utilizar así el champiñón? ¿Cómo ves en unas quesadillitas? Unas quesadillas con... Es más, puede ser con queso o sin queso, o ponernos un poquito más de pasote para que le dé más sabor, o así solito, unas quesadillitas. Una pasta. ¡Una pasta! ¡Qué rico! O poner un pescado a la mantequilla y ponerle ahí como guarnición a estos champiñones. No, de veras... O para la decoración del puré de papa. También haces un gravy. Hacemos el puré de papa y ponemos los champiñones. Si se fijan, hay muchas modalidades en que podemos nosotros hacer un guisado. Para que no nos digan, ¡Ay, mamá! Siempre lo mismo. Podemos ponerle, como decimos, hacia el infinito y más allá, la imaginación para la decoración de nuestros platillos. Así es. Pues le agradecemos a la señora Maru Segura. Muchísimas gracias, Maru, por hacernos el favor de pedirnos cómo hacemos champiñones, que no siempre sea al ajillo, al ajo, sino que sea de alguna forma diferente. Y pues aquí lo tienen. Y les recordamos, somos la Asociación Golpes de Jalisco. Denos like, compartan para que esta comunidad sea cada vez mayor. y sobre todo, que quieren que les cocinemos como nuestras amigas que nos han estado escribiendo y solicitando nuevas recetas. Te agradezco mucho tu compañía. Un gusto, como siempre. Un gran saludo a todas nuestras amigas de la Asociación Gourmet y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.